¡Hacen las manos, nacen las manos! ¡Hacen las manos, nacen las manos! ¡No, no, no! 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 ¡Aquí paremos! ¡No, no, no! ¡Aquí paremos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí paremos que cubiernos de acá! ¡Aquí paremos que cubiernos de acá! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Apocalipsis No es el centro ¡Condidios! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sus en comandos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí parados todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Dos votos! ¡Dos votos! ¡Redos votos! ¡Redos votos! ¡Redos votos! ¡No se ha acabado! ¡Dos votos, ya habわ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vota, vota, vota! Sí, yo creo que sí con la manda. Sí, estoy de acuerdo con donde está, en la estación El Cunho Espejo. Estoy en la estación El Cunho Espejo, sí. Donde empezaron a terminar el contrato. ¿Vale? No, no lo he mandado. No, 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 estoy cerca del hospital. Sí, exactamente, exactamente, estoy en fronte de esta madre, sí. Porque ya está, se ha quedado, se ha quedado. Sí. ¡Suscríbete! ¡No van a desbostar! ¡Nos van a desbostar! Así es, se nos va a pasar por mí. Si es que nos pinchamos y cuando nos vayan, nos caerán en los cuatro puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!